Está bailado Nos lo ha tumbado, bueno, también nos... También nos echamos a... Ay, Dios mío Hizo uno por ahí matando Sí, cáralo Selejada Sí Tiene no Tiene no Tiene no Tiene no este error de Arman es una mierda con Chorbo pero ahorita con Bortons matando hay 1v1 partido pero partido si no es playing me pillaron no hay 1v1 ok, entonces hay 4v2 que haré si no, hay 4v2 que haré con Reggie y con el aborto y otra cosa. Tranquilito, mientras los otros tienen un trabajo, va el weiriendo. No hay nadie, dale. No, yo no. Estoy tratando de pillarlo por acá. Ya, esto ya que es brutal. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Engrana ahí uno sentado. Ahora, ¿eh? No. 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 Esto va a ayudarte. Por ley. De cualquiera que mencione. Dume porque yo salgo primero de la... No, no, yo salgo primero de la spawn y tú salgo segundo y yo me tiro aquí. No, 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 no. Tuviste eso, Ricardo, tu viste los dos tirolas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No lo puedo a este cabrón limpio. Son dos o tres. Son dos porque hay un tercero que está cruzando. Perdón, le pega la granada con imbéciles, cabrón. Hay uno aquí, hay uno aquí con estatua. Los los en plan. ¡Nos los en plan! ¡Nos! ¡Fradite! ¡No! ¡Nos! No, pero ¿qué es este? ¿De comercio, cabrón? Por la guagua Ya, compadiel Ya está el tercambio, te tienes todo ahí Se va a pisar en la boca al lobo, cuidado No se va a pisar en la boca al lobo Si, estoy sobreviviendo Joder, es un granito con cuatro tipos presos No se va a pisar Cuartito, cuartito Qué tipo, para comer tiros No se va a pisar ahi, no lo sacan nada ay, 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 estoy bien si, no me falta si, 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 no me falta si, 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 no me falta ahí salió uno Hay que cobre la escena Hay que pillar allá, pero este tipo es idiota como le da el espacio No te vayas cabrón gringo, juega aquí al frente Espérate Me ha chocado el escenario No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Sí No lo veo No es un problema. No es un problema. No, no.